¡No le sale! ¡Ay no! ¡No! Se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 ¡Ey! Alguien que quita el ciego de la gotera Un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre ¡Oh! ¡Sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? ¡No! A mí no me gusta lavar trastes ¡No me levanté la voz! ¡Sí! 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos abuso el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Qué entras! ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Adiós! ¡Adiós, linda! Yo siento que mi marido me es infiel con la sirvienta ¡Ah! Ya sé que le voy a hacer Le voy a hacer una trampa Le voy a dar un día de descanso a esa sirvienta Y me voy a ir a acostar en la cama de ella en la noche Para ver si mi marido la busca Al día siguiente Sirvienta, ven para acá ¡Sí, patrona! Hoy tenés el día libre, te puedes retirar ¡Gracias, patrona! Hoy sí, armarle la trampa a mi marido Estoy en la cama de mi sirvienta 11 minutos después Sirvienta, ¿estás ahí? ¡Sí! ¿Puedo entrar y hacemos el yuki-yuki? ¡Sí! Mucho, mucho más tarde ¡Ajá! Después de todo esto ¿No pensaste encontrarme en la cama de tu sirvienta? La verdad que no, patrona Es noche, me voy a ir a dormir Mamá, hay un fantasma cuando apago la luz ¿Cuántas veces te he dicho, Laren, que no veas películas de miedo en la noche? Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No se puede encontrarme en la boca Gracias Darín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares Ya vengo Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100, te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Ya me voy, mamá ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? Eso que tenés en la oreja Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay, no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman, toman y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso, Larín Hasta el café me cayó mal Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien, Larín Hola Amiguita, estás aquí, juguemos Si te atrapa, perdés ¡El bus! ¡El bus! ¡Picon! ¡Larín, vámonos! Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir ¡Ya voy, mamá! ¡Adiós, amiguita! Larín, ¿y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie? Bien, mamá Ahí está mi amiguita Ay, no, este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro, ya no está Nylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Y como les decía, alumnos Hay niños que escriben con la mano derecha Y hay niños que escriben con la mano izquierda No, profesor Nosotras no escribimos ni con la mano derecha Ni con la mano izquierda ¿Y entonces con qué escriben? Con la piel ¡Me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso Amor ¿Sí, amor? Tengo hambre, compramos algo de comer Va, está bien ¿Y qué quieres de comer? Lo que sea Uy, ese lo que sea ya me lo puedo yo ¿Pizza? Ay, no, mucha harina tiene ¿Hamburguesa? Ay, no, mucha carne Vamos a comer ahí en la esquina, pues Ay, no, ahí muy barato ¿Y entonces qué vamos a comer? Lo que sea, te estoy diciendo Vamos a comer al lomo y la aguja, pues Ay, no, ahí muy caro Ah, hoy que muy caro ¿Tacos? Tacos no, otra cosa ¿No me estás diciendo lo que sea, pues? Lo que sea, amor Te estoy diciendo un montón de cosas Y me decís lo que sea Es que, amor Quiero que me compres algo de comer Lo que sea Es que no importa Yo no estoy diciendo comer a ningún lado, ya El mundo al revés Hola, Chol ¿Qué estás haciendo, Chol? Voy a la mierda Por Dios santo, Chol Apenas unas 8 de la noche Quiero dormir Que no vas a dormir Te vas a quedar hasta las 4 de la mañana Jugando Fortnite O viendo lo que tú quieras ¿Por qué? Porque sí Y mañana no hay clases Advertida ¿Por qué me corrieron del trabajo? Yo Hey, voy a traer la mierda En vez de dar un tarro hacia atrás ¿Vale? 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 ¡Ey! Ya mucho Ya, ya, ya Ya, dale Excelente Hey, ¿Dónde le tiran? Me voy a rentar Hola, amor Hola, amor ¿Será que puede venir ahora en la noche a la casa? Amor, pero para llegar ante usted asustan y a mí me da miedo Amor, vení, por favor Es que te dejé la ventana abierta porque mi papá ya se durmieron ¿De verdad, amor? Sí, sí 20 minutos después Todo lo que toca que hacer por las mujeres ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Gracias 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 Y mi casa Ay, Larin, comportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues como está ahí ¡Ah, soy Spiderman! Larin Jr., adivina al YouTuber Mi YouTuber es hombre Sí Es mexicano No Hace videos conmigo Sí Es mi hermano Larin Sí Sí Larin, adivina al YouTuber Mi YouTuber es mexicano No Es hombre Sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí Regala dinero Sí, demasiado MrBeast Sí, es él Sí Mamá, te toca adivinar YouTuber Mi YouTuber es hombre No Es de México Sí, sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí, claro Hace videos con sus hijos Sí, sí Es Kimberly Loaiza Sí, ella es Sí Ahora les vamos a enseñar a Sacar agua del pozo Bueno gente, nosotros sabemos que esto ya no lo hacen porque ahora existen las bombas y todo esto Pero hoy venimos a la casa de mi abuela Y obviamente queremos sacar agua en el pozo como los viejos tiempos Y quiero decirles que este pozo fue hecho el 10 de enero de 1909 ¡Colera! ¡Adiós! 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 ¡Buenos! Y ese anillo Quiero ver Y ese anillo de 15 años ¿Qué pasó ahí? Yo tengo Una premisa Un anillo de compromiso Miren a Chol ve Yo ahorita me he quedado parqueado aquí Porque estamos a media calle Pero miren ve la Chol Larín Chol Aquí traje estos doritos Y esta coquita Para que comamos juntos Siempre hay que aprender A compartir La comida niños Gracias mamá No puede ser mamá Siempre le das un centímetro Más de gaseosa a mi hermana Tienes que conformarte Con lo que hay Hasta mucho hago con mantenerte Está bien pues Yo digo aquel Te voy a echar más Como jugaban los niños antes Mira apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Que raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah pero ahora Mira yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Cuando tu papá es fontanero Papá se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Niños por orden de la directora Hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien Y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho mucho más tarde Ya vine mamá Larín me dijo la maestra Que tenés novia Y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas Podías ir a querer andar con novia Esa vieja metida Le contó mi mamá Ahora les voy a enseñar A ordeñar una vaca Vaya gente Les vamos a enseñar A sacar bien la lechita Acariciamos las ubres Para que dentro en confianza Jalamos la ubre No hay que dejar Que ninguna gota de leche Caiga afuera Procuren que siempre La lechita les caiga adentro No hay nada mejor Que lechita de desayuno Es que no puedo parar de tomar Me encanta la leche La leche a cualquier hora Tiene mucha vitamina Y es muy rica para la salud Vecino, vecino ¿Qué me le pasó vecina? Vecino, vecino Cree que me agarra el gallo Vecina cochina ¿Cómo va a creer Que yo le voy a agarrar El gallo aquí enfrente? Por favor vecino Agárreme el gallo Bueno pues vecina Ya que insiste Ese no vecino Sino que este gallo Este vecino cambió La controseña del wifi Hoy le voy a preguntar ¿Por qué lo hizo? Ah, usted es un nuevo vecino Ah, usted es sordo, mudo Bueno, ni modo Feliz tarde Feliz tarde Y que le vaya muy bien Ah, con quedarme La controseña no quiere Karin, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer Los zapatos te creo Si, está bien Wow Ahora hacerme desaparecer El gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Que divertido Si Lerin Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Lerin no me quiere devolver Mi guante mágico Lerin, devolverle el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo Lo siento mamá Ni para acá Desgraciado Hoy sí tengo todo el poder En mis manos Ya viene amor Amor Amor, que rápido veniste Sí amor Ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho No haber estado el día Que nació nuestro hijo Así que amor Yo quiero ver a mi hija Amor ¿Por qué nuestra niña es blanca Si nosotros dos somos morenos? Ay amor Lo que pasa es que a mí no me bajaba leche Entonces para amamantar a la bebé Fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah, no me había puesto a pensar eso Sí mi amor Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca Si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté mamá Pero dice mi mujer Que en los primeros días No le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé A donde su amiga La que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo Y por eso se hizo así blanquita Ah, sí tiene lógica hijo Cuando vos estabas pequeño Te di leche de vaca Ahora mira que grandes cuernos Tienes imbécil El mundo al revés Larín, Chol ¿Qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando Y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores Para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina Para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Ahora les voy a enseñar a hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñimos el pito No hay nada mejor de desayuno Que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Bueno, y después de todo eso Echamos el pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de ¡Más pitos! Mamá, a mí me encanta el pito Mami, pero el pito de comer Solo los salvadoreños van a entender ¿A qué se le llama pito? Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín, ¿cuándo vas a entender Que no tienes que meter las migajas De la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea Que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Ahora les voy a enseñar a hacer Salsa Alfredo Primero necesitamos un Alfredo Necesitamos crema Pimienta negra molida Sal de ajo Perejil Queso parmesano Mantequilla Y sazonador May Picamos al perejil Echamos la crema Meneamos hasta que herva Ajo molido Pimienta negra molida Movemos Y sazonador May Queso parmesano Perejil al gusto Lo preparamos gente Le echamos salsa Y lo probamos Me voy a comer mis papas Hola Y a este que le pasa Que se está comiendo mis papas Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas verdad Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Lunes Martes Mierjoles Jueves Hoy va de lengua No voy a hacer el beso del trapeador Viernes Sábado Domingo Esto fue una semana inglesa gente Y mamá Siempre que vamos a las piscinas Niños A comer Listo mamá Ya comimos ¿Nos podemos ir a bañar? No hijos Tienen que esperar que le baje la comida para ir a bañarse Pero mi hermano mayor ya se está bañando Si pero él es mayor Y él ya sabe lo que hace A mi si me deja Mamá ¿Nos podemos ir a tirar del tobogán? No niños Porque está muy alto para ustedes Mamá Pero si mi hermano se está tirando Si pero él ya está más grande Y sabe lo que hace Que asco Ahora les voy a enseñar a hacer Sorbete de Oreo Después de sacar la lechita De las galletas Vamos a hacer la lechita En polvo acá Y lo vamos a revolver Vaya gente Después Las galletitas Las despedazamos A manera de ir echando pedacitos así Para cuando endure Eso quede entre medio del sorbete Y para esto Me va a ayudar La pequeña chiola Ya picoteo leño esto Ya casi está Quedo así Porque le diluimos Galletas Entonces se deshizo Solo que Así es hacer sorbete Ya no lo pruebo Porque sabe a Oreo Ahora les vamos a enseñar a hacer Sushi Japonesa Necesitamos Alga Arroz Pepino Salsa Vinagre de arroz Pecado Queso crema Avocado Ahor exponen Y Ahor Exato T Chates Las liner ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más... ¡Mando Alfreda anda en sus días! ¡Ay no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Fue un sueño! Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Ahora les voy a enseñar a hacer topollillos o charamoscas. Después de hervir la leche, la ponemos a enfriar. Le echamos esencia de fresa a la leche. Luego lo endulzamos. Luego lo metemos a la refri durante un día y los probamos hasta el siguiente día. Yo ya hice uno, así que ya se los voy a mostrar cómo están. Vaya gente, así quedan de un día para otro. O sea, un día de congelación. Ahorita lo probamos. ¡Riquísimo! ¡Súper bueno! Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano. Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet y me pareció bastante bien la receta. Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos. Para este tostiloco vamos a ocupar cacahuates, tostitos, chamoy, cueritos de cerdo, mango, limones, un pepino, dulces picantes y jicama. Mango, jicama, pepino, huejitos de tunco, cacahuate, dulces típicos, chamoy, limón y salsa valentina. ¡Riquísimo! ¡Súper rico! Amor, tengo un antojito. ¿Y qué querés amor? No sé, cualquier cosa. ¿Hamburguesa? No, algo diferente. ¿Taki sanaranjado? No. ¿Taki verde? No. ¿Taki picante? Que no, Taki, no. Quiero algo como de fiesta. ¿Pastel? No. ¿Pollo? No, quiero algo que lleve queso. ¿Pizza rellena de queso? No, es que yo quiero algo como marisco. ¿Mariscada? No, algo diferente. ¿Pescado? Sí, pero frito. Vaya. No, ese pescado es muy grande, quisiera algo sobrenatural. ¿Un palo que da huevos? ¿Y de dónde sacaste ese palo? Yo quiero algo ácido. ¿Mangos? No. ¿Y entonces qué querés, pues? Ya te enojaste vos. Siempre te enojas cuando te pido un antojito. Ya me dieron ganas de comer esta hamburguesa. ¿Sabes qué? Ya me dieron ganas de hamburguesa. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, muchacha? La voy a llevar a emergencia. La pastilla, por favor. Sáqueme la pastilla. Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha. Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral. Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas. De nada, muchacha. Y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo. Ya vine, jefe. Larín, estás despedido. ¿Pero por qué? Deme una explicación. La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes, donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha. Y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía. ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? Amor, el día que yo me muera, ahora quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor. Diez años después. Bueno, procedemos a taparlo. Momento, falta algo. No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa. Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad. O sea que pusiste todo el dinero ahí. Claro que sí. Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora. Tiene diez. Sí. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas. Que al desenroscar un tapón sale la bebida. ¿Usted también tiene diez? Sí. El mundo al revés. Hola, Chol. ¿Pero qué está haciendo, Chol? Estoy bajando. ¡Uy, Chol! ¡Qué necia! ¡Deje de trabajar y váyase a descansar! Quiero a bajar. ¿Qué no, Chol? Apúrese y véngase a descansar. Está bien. Siete segundos para decir tres nombres de marca de zapatos. Uno, dos, tres países de Centroamérica en siete segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Guatemala, Honduras, El Salvador. Tres personajes de Dragon Ball Super. Tres personajes de la Casa de Papel en siete segundos. Uno, dos, tres, cuatro. No vi esa serie. No vi esa madre. Aquí está la comida, muchachos. No se da la gana de estar durmiendo. Voy a dejar leña o a ver qué hace. No vale dormir. Está bien, mamá. Está bien, mamá. Ahora les voy a enseñar a hacer panes mataninos. Bueno, gente, antes de continuar con el video, quiero decirles de que acá en El Salvador se le llama mataniños porque tradicionalmente así se conocen. Así que comencemos y estos son los famosos mataniños lengua de chucho. Vaya, al pan le ponemos mortadela. Le echamos repollo. Repollo con cebolla, repollo con cebolla, salsa quechua, mayonesa y salsa perri y mostaza. Vaya, gente, después de eso lo metemos al hornito aquí y lo tapamos. Esperamos un minuto hasta que se caliente y lo comemos. Después del minuto lo sacamos y lo probamos. ¡Riquísimo! ¡Qué rico! Mi mujer no me quiere porque me faltan los dientes de arriba. ¡Ah, ya sé! Le voy a dar una sorpresa. Voy a vender esta moto y me voy a poner la dentadura de arriba. Mucho, mucho más tarde. Y eso es lo último por la moto. Lo que le dije, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Hoy sí, con este dinero me voy a poner la dentadura y voy a sorprender a mi mujer. Hoy sí, mi esposa me va a querer con mi nueva dentadura. ¡Ay, vecino, no me muerda, que no tarda en venir mi esposo! ¿Cómo que, vecino? ¡Ay, mi amor, cuando te pusiste los dientes! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! No me pregunten cómo hice para conseguirlos, pero los conseguí. Ahora vamos a preparar mango porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo, así que démosle. Le echamos la sal primero. ¡Uy, mírame! Se te está haciendo agua la saliva. Y le echamos chile. ¡Miren, ve, chilito! Y por último, el limón. ¡Uy! 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 ¡Hijo, tómese la pastilla para los parásitos! ¡No quiero! ¡Es que aquí no mandas vos! ¡Esto es por tu bien! ¡Tómate la pastilla para los parásitos! ¡No, mamá! ¡A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos! ¡Apurate, que si no son animales te van a comer las tripas! ¡No puedo, mamá! ¡Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta! ¡Apurate, te estoy diciendo! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita no me pegues! ¡Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta! ¡Ay, Estelarín! ¡Cómo lo piensa para tomarse una simple pastilla! ¡Ah, ya sé! ¡La voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar! ¡Tres a pastillas para acá! ¡Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte esta simple pastilla! ¡El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó o no te dio nada para los parásitos! ¡O no hizo nada por tu miel! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido! ¡Este día vamos a tener de invitado un loco! ¡Mango, mango, mango, mango! ¡Primero pelamos y partimos los mangos! ¡Mango, mango! Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño ¡Mas mango! Le echamos limón ¡Mas limón! Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo ¡Salsa inglesa! Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen ¡Volví! ¡Te dije que botaras la basura! ¡No las esquives! ¡No las esquives! ¡Caio! ¡Caio! ¡Por veinte! ¡Chailon! ¡Sally cumple mi deseo! ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly se vaya a otro planeta ¡Ahora sí, mamá! ¡Aaah! Bueno cabrones, el día de ahora le voy a vender mangos ¡Queremos mango! ¡Queremos mango! Pelamos el mango Rayamos el mango Y le echamos sus ingredientes Tienes que apurarte a vaciar esa pila Porque me tienes que decir quién es la mujer que dice el mensaje Sí, está bien, amor ¡Apúreme! Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado ¡Sí, maestra! Al día siguiente ¡Ey, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos ¡Aaah! Hoy solo falta vos, Larry ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Abra! En casa de mi mamá Muere una caja Nace un ropero Hijo, aquí le voy a echar la ropa ahora Este va a ser su ropero Mueren unas camisas Y nacen trapos para limpiar la cocina O para agarrar las ollas calientes ¡Apártense que esto va caliente! Muere una toalla Y nace un trapeador Ay, Alarín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una Y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos, pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito Sí, mamá Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me diera la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también ¡Nos vamos, mamá! Espérense, hijo Se les han olvidado los maletines Que les compré por cualquier cosa Está bien Y también, hijos Unos bloqueadores para el sol Porque no quiero que se me requemen mucho ¡Sí! Y también, hijos Unas sombrías por si llueve Está bien Y también, una ropa extra Por cualquier cosa Porque uno a veces no sabe Está bien Y también, unos suéter Por el frío Mamá, pero esto ni siquiera es un suéter ¡Ch, cállese! Que igual lo va a proteger del frío Y también Unas cobijas Por si lo llega a dejar el bus Aunque dudo Se queden a dormir en la casa de su tía Está bien, mamá Y por si su tía no tiene Una cama Aquí está una hamaca ¡Está bien! Ahora les voy a enseñar a hacer Una michelada Casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos Preparamos la bebida Chile Tajín 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 Mix para michelada Salsa valentina Salsa perri Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso, gente Lo probamos ¿Cómo? Que a mi prima la embarazaron ¿Quién es, amor? Espérate, amor Espérate Ya te voy a contar Y que el hombre la dejó embarazada ¿Quién la dejó embarazada, amor? Y mi prima le metió a la policía Al hombre que la embarazó Le metieron a la policía Va, va, está bien Salud, salud Vieras, mi amor Te voy a contar Contame, mi amor Contame El mundo al revés Chol, Chol, Chol ¿Qué estás comiendo, Chol? Verduras No, Chol Ya deja de comer verduras Y ponte a comer churros Y golosinas todo el día ¿Quién es el comer? Sí, Chol Pero verduras no Sino que churros Está bien Y recuerden, chicos No importa cuál sea la pregunta La mejor respuesta es El amor Ah Ok Once minutos después Bueno Y si le doy permiso De salir con mi hija ¿Qué es lo que van a hacer? El amor Uy, papá Pero qué espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame Que feo están No sirven Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco Larín Larín Hay coquitos Larín, te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No, hijo Agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta En esta vida Está bien Gracias, mamá Arriba o abajo Privado o público Con o sin Rudo o delicado Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola, lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola, guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer a una mujer tan hermosa Como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Tiene! 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 Rebusquense que la piñata Tiene dinero ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! Así no se vale Los dulces son míos ahora ¡Qué calor! Abuela, ¿qué hay de comer? Aquí está tu comida, nieto Abuela Sopa caliente Con este gran calor Que está haciendo Si querés comer Come Si no, no Está bien, abuela Once minutos después ¡Ah! Ya comí, abuela Nieto, ¿no querés otro poquito? ¡No, no, no, no! Abuela, no Es que yo te veo muy delgado Deberías de comer más Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Ya comí, abuela Estaba rica la sopa Otro poquito, nieto Nieto, nieto, otro poquito No seas así con abuela No quiero, abuela Nieto, nieto No quiso Voy a esperar a mi otro nieto Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Ceylon, deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, ¿no ha botado la basura, verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí, qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal la te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Estos dos cada día empeoran más Ah, ya sé, les voy a hacer una prueba con este tubo Se los voy a meter al escape al carro Y les voy a decir que quien termina de inflar primero el carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo es porque ya no están locos Ey, quien infle primero el carro por este tubo Lo dejamos en libertad Yo primero Yo sabía que este no se había recuperado Ah, pero aquel otro no se ha movido nada Le voy a ir a preguntar por qué no intentó inflar el carro Ey, ¿y vos por qué no intentaste inflar el carro? Ah, ¿por qué te está loco? ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? Ah, ¿por qué tiene los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire? ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Ya es la una de la madrugada para que estés en ese teléfono Ay, mamá Me sanambulí, mamá Avise cuando adentre, hombre Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Dame dinero Yo no tengo dinero Dame dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Karin, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Karin es sentenciado a 40 años de cárcel Pero son muchos jueces Al día siguiente Amor, ¿a cuántos años te sentenciaron? 40 me puso el juez, amor Ay, mi amor 40 años Sí, mi amor Pero, ¿qué le vamos a hacer? Amor, hablé con el juez que tiene tu sentencia ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que por cada vez que me acostara con él Te iba a rebajar un año de cárcel ¿Qué? ¡Qué desgraciado este juez! ¿Y qué le contestaste? Ay, amor Aja, tus cosas que ahorita nos vamos Vamos, hermanita Vamos Ahora vamos a apostar El que se tome una tajada de limón Sin aturrar la cara Gana 20 Comienzo yo Ya la aturro Ay, no Está potente Ay, no lo entiendo Ay, no, lo entiendo No, lo entiendo No, lo entiendo Así que se puso No, lo entiendo Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono Es el de mi tía Eso a mí no me importa, yo estoy brava Amor, pero esto no va a aguantar Eso a mí no me importa, esa es su mitad y esa es mi mitad Para que la noche no me esté chingando El día de ahora vamos a hacer chile con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pica Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues, ojalá y esas bolsas lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, mira, mira Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Sibirianos ¡Queremos sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer sibiriano? No, es que no tengo hambre Tomá, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Hijo, te puedo pedir un favor Sí, papá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada tu mamá Ya que yo no confío muy bien en ella Sí, papá, cuenta conmigo Me avisa si ves algo anormal Ya me voy, hijo Adiós, papá Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto Te traje esto, voy a pasar con ella ¡Gracias, tío! Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto Voy a ir al cuarto con ella Tene, te traje esto ¡Gracias, tío! ¡Qué raro! Mi tío no vino ahora Hola, hijo Papá, papá, tenés que venirte ahora mismo ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá Hijo, ¿y por qué no me dijiste nomás te diste cuenta? ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? Claro que sí Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido ¡Hijo, la orden a tu cuarto! ¡No quiero! ¡Esta cosa te da poder! ¡Por eso escribaste mi chancla! ¡Te mentí! ¡Eso no me da poder! ¡Yo soy un saiyajín! ¡Volveré! Tierno lindo, aquí está su comida Gracias, suegrita Por eso la quiero mucho Hijita linda, aquí está su comida Mamá, ¿por qué a mi novio le está dando algo rico y bueno? Y a mí me está dando unas tortillas quemadas con sal ¡Ay, hija! Usted siempre respondiéndome mal Al yernito hay que tratarlo bien en la casa Usted aquí vive, se puede cocinar cualquier cosa Mamá, usted siempre tiene preferencia con mi novio Ya la riega Mi amor, ¿yo qué culpa que mi suegrita me quiera? Cuando tu esposa está feliz ¡Ay, ojalá nos traigan ya la comidita, Chol! Vaya, mi amor, aquí está la sopita, ve, Cholita Ahí está Coman Ahí coman la sopita Está bien caliente y sabrosa ¡Qué rico! Cuando tu esposa está enojada Uy, allá tengo hambre, Chol ¿No tiene hambre usted? Vaya, ve, cóman, ve Perdón Está rico Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya viene de cortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo qué recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no, mi mamá sacó un mono ¿Y esto ha jugado qué es? Larín, adivina el objeto ¿Es una manzana? Sí, es una manzana ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca, mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz Mi mamá con mi hermana menor Quiero pelota Tenga hija Gracias Conmigo Mamá, ¿me compras una pelota? Primero acepto los oficios de la casa y después te la compro Ahora sí, mamá ¿Me compras mi pelota? No, porque ya es tarde y ya cerraron ¿Cómo realmente es? ¿Cómo lo ve la chul? ¿Cómo realmente es? ¿Cómo lo ve la chul? ¿Por qué son cuatro añitos? ¿Cómo los papeles? ¿Cómo? ¿Cómo, Larín? ¿Tú puedes? Gente, gente Muchos de ustedes me pasan diciendo ¿Por qué me limpio con diario y no con papel higiénico? Lo que pasa es que eso es mejor que el papel higiénico ¿Por qué, Larín? Porque yo le estoy enseñando a leer a mi culito Imagínate cómo soy con mi culito Ahora imagínate cómo voy a ser con mis hijos Voy a ser tan cabrón con mis hijos Que el papá de mis hijos va a decir ¡Oh, hijo! ¡Tú eres una excelencia! ¡Larín, tú lees muy cochila en las cosas que haces! ¡Larín! Mi nombre es Alfredo de la Iglesia Y mi nombre es Chulipa de la Iglesia Pues es tu turno Es tu turno Es tu turno Se cagó Bueno, gente Vamos a cambiar este cabrón Bueno, gente Les quiero contar que el día de ahora me vine para Campo Bay Como pueden observar Nos quedamos a dormir en un iglú La verdad, en este lugar se atienden súper bien Es súper cómodo Y tiene una vista súper espectacular El atardecer fue una experiencia única que viví en este lugar Así que, gente Si a ustedes les gusta y les llama la atención Este tipo de lugares para quedarse a dormir Esta es una buenísima elección Por acá les voy a estar dejando el número de teléfono Y el arroba de su Instagram Para que vayan a seguir la página Y costicen los precios Y si quieren ver el video completo Sobre esta aventura en los iglú de Campo Bello, El Salvador Pueden buscarlo en mi canal de YouTube Que aparece como Alfredo Larín Es más, ahorita les está apareciendo una foto de mi canal Así que, gente Si quieren más videos como estos Conociendo lugares de El Salvador Dejen su like para hacer otro video Cuando vaya a otro lugar muy interesante Había uno que me llamó la atención Mata-suegra Creo que ya tenemos un candidato que vamos a llevar No importa y me llevo un mata-suegra y lo reviento en su casa Miren el cuadro, que sos malo Este es igual que Montilio este día Este es como tipo volcán ¿Qué vale ese? La cora Sanos de ese Cuatro también Y ellos salen para arriba así va Vaya niño, les voy a revisar la tarea del volcán Comienza con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace un real Impresionante Le voy a poner un diez por efectos reales Sí Ah, tengo una gran sed Ay, Larín En la red veía agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué es confundido el agua con una coca? No, mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira Voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Hola, amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien, mi amor Yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien, amor Más tarde Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi vida Una semana después Ya vine, amor ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto, amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Hola Hola linda, tienes novio Si, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda, tienes novio No, ¿Quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Sí No soy tu novio No soy tu novio No soy tu tv No sé 12 minutos después ¿Y si puede ser que salga? ¿Larín te llegó una carta? Pero no dice nada, está en blanco Ah, sí, esa carta es de mi esposa ¿Y por qué decís que es de tu esposa? Es que ya llevamos como una semana peleados Y no me habla El mundo al revés Chol, Chol, ¿qué estás haciendo, Chol? Comiendo Comiendo, así me gusta, Chol Tenga, le traje unos choricitos Muchas gracias No me di las gracias aún, Chol También le traje Le traje una sodita para que se bajen los choricitos Gracias, Chol De nada, Chol, de nada, Chol Pero también le traje una al acto Para que vea Netflix Con gracias De nada, Chol, de nada, Chol Pero un momentito Que también le traje unos fresquitos De lo que a usted le gusta Gracias Te pasas, Chol, te pasas Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien se haya besado Con alguien de su mismo sexo Un paso al frente Quien le haya revisado El teléfono A su pareja Un paso al frente Quien haya perdonado Una infidelidad Ahora le vamos a enseñar A hacer un cuadril frito Primero necesitamos un cuadril Hola, yo soy cuadril Y ahora necesitamos otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Con la salsa Está muy bueno. Está bueno.